Bienvenidos al escarabajo de oro. En uno de nuestros videos, que pueden encontrar aquí en nuestro canal, hablamos acerca de la crítica a la ciencia, a la ciencia de hoy. En este video vamos a hablar de qué son las ciencias políticas. Este video está presentado por la Escuela de Psicología, Filosofía y Humanidades, Aztlán, cuyo director es Leona Zulay. Nos acompañan precisamente acá Leona Zulay, director de nuestra escuela, filósofo y la profesora Florencia Santoni, para que llevemos a cabo este diálogo y análisis, coordinado por León, acerca de qué son las ciencias políticas. León, ¿cómo están ustedes? Bien, vamos a ver y desarrollar esto de qué son las ciencias políticas. La reflexión de las doctrinas políticas comienza con los griegos, que fue una de las grandes contribuciones que nos legaron. Recordemos que los griegos tenían una organización política llamada Democracia, ¿no es cierto?, que eran la polis, las federaciones, las distintas ciudades y estados, con unas doctrinas políticas que hemos heredado los occidentales. Veamos qué es esto. Pero la mayor parte de las veces estas teorías en nuestra época contienen un significado opuesto al original. La política, la república, la democracia, son las palabras de los griegos, ¿no? Demos es pueblo en griego. Sí. Gracias, la clase del pueblo. La república, ¿qué es? Res, cosa pública. La administración de la cosa pública, democrática. Es el origen de las ideas de la ciencia política que vienen de Grecia. Hoy esto, el significado está opuesto al original. Tiene esencial la importancia distinguir y definir la relación entre los seres humanos en la vida social política. Y la necesidad de resolver los problemas. Repito, la necesidad de resolver los problemas es la ciencia política de la república democrática. Así enseñaron los antiguos sabios. Precisamente algo que hoy no se logra. Algo que no se logra. Hoy en día hay un evidente fracaso y una confusión acerca de fines y principios sociales y políticos, educativos. ¿No es cierto? Una pregunta. ¿Fines es hacia dónde nos dirigimos? Claro. A eso se refiere. Sí. O sea, hay confusión. ¿Qué finalidad tiene? ¿Y qué principios? ¿Desde dónde partimos? ¿Desde qué principio partimos? ¿Cuáles serán los principios útiles? Para comenzar desde allí, donde los hombres vivan en común y deban enfrentarse con problemas de la coexistencia en la vida física. Esa era la reflexión que tenían ellos. Estamos en un mundo físico, en una sociedad, una comunidad social como el ser humano, y qué roles y qué coexistencia y qué relación correcta tienen que tener todos. Los hombres están destinados por su naturaleza, verdadera naturaleza, a vivir armoniosamente juntos y en paz. Ahora, si no lo consiguen hoy, debe importarse la causa de la falta de conocimiento adecuado para alcanzar dicho fin. Porque el conocimiento este que estamos hablando antiguo de las ciencias políticas se ha perdido. ¿Qué da la palabra? Política. Que no corresponde a lo que es la ciencia política. En relación a esto también, ¿no? De la no correspondencia en el lenguaje. Se puede aplicar también a la sociedad, ¿no? Porque una sociedad implicaría la idea de una comunidad. Lo mismo. Cuando hablamos de Política, hablamos de vida social, de la sociedad humana. Quiero decir con esto que hoy no hay una verdadera sociedad o comunidad en el sentido de organizado o una conciencia social, ¿no? No. Si no, más bien hay una lucha. Claro, ahora lo vamos a ir viendo. Pero es imposible establecer mediante la reflexión sistemática que camino se debe seguir para lograrlo. ¿Cómo hacerlo? Primero, una actitud crítica y reflexiva de lo que está mal y lo que está bien. De los problemas sociales, la solución del problema, a través de la crítica, la reflexión y los planes correctos. El verdadero conocimiento capaz de permitirnos vivir, armoniosamente, es una especie de reflejo del espíritu del hombre. O sea, que es un verdadero conocimiento. Mientras que la vida social y moral, que hoy conocemos, no lo es. O sea, que el orden político-social tiene que corresponder a lo que es el hombre en sí. Claro. El hombre es un ser social. Por lo tanto, tiene que vivir en sociedad. Y debe cooperar entre sí para que haya evolución. Si no hay cooperación. Si hay depredación, no hay evolución. En cambio, en un mundo animal es diferente. Si tenemos cuatro reinos, mineral, vegetal, animal, humano. Cada uno tiene sus leyes de evolución. Los minerales también tienen su evolución. En modo mineral, vegetales, al modo vegetal, distintos tipos. Y los animales con distintas especies, distinta evolución. Y el ser humano, que es otra especie, tiene otras leyes. Entonces, el ser humano, que vive en sociedad colectiva, distinta a que las especies animales, tiene que vivir de otro modo. Veamos unas nuevas ideas no utópicas. La construcción reflexiva debe quedar en manos de personas intelectualmente, inteligentes y moralmente dotadas, que se llamaban filósofos en la antigüedad. Hoy están muy descalificados esto de la palabra filósofo, que es un filósofo, que es un tipo que dice cosas difíciles que nadie entiende, ¿no? Ni de la gente común. Los filósofos eran los sabios. Y él tenía la certeza de la visión de las verdades. El que tenía la certeza de la visión de las verdades. Una de sus bases es la virtud, la capacidad de ser bueno en algo. El hombre bueno para los griegos era en algo al buen carpintero, el buen albañil, es decir, igual a quien posee un conocimiento especial de su técnica, solo que ese conocimiento se relacionaba con la vida profesional de él. Y tú decías, ¿cómo ser bueno como tanto hombre en tanto hombre? Bueno, esto me vas a acordar de un tema hoy que está muy instaurado de la bondad y la actividad social, lo que se habla hoy de vocación, tan en boga. Y habíamos estudiado nosotros que vocación viene de bocatio, que es llamado a ser. Claro, exactamente. Los antiguos decían que la evolución de la humanidad socialmente es la cooperación, colaboración. No la competición. Pero en épocas sucesivas trataron de definir al hombre como bueno, como el hombre, entre comillas, feliz, físicamente feliz. Como el hombre que satisface su deseo físico. O como el hombre desea los bienes. Esto no tiene nada que ver con la verdad. Lo que hemos dicho es que es el hombre bueno y virtuoso, se decían. Los antiguos. La formación psicológica del hombre bueno y virtuoso. Ya se tornó lejana esa idea sin ningún viso de realidad, como hoy lo comprobamos en la actualidad. ¿Ese sería el fin de la educación? O sea, el poder desarrollar las virtudes de cada individuo según su naturaleza, ¿no? La educación según la naturaleza de cada individuo, cada niño, sería el enseñar a cooperar con nosotros. Según su naturaleza, según su educación, según su tipo psicológico. Es lo que usted explicó antes, que el arquetipo humano es la unión, no es el enfrentamiento. Eso existe en el mundo animal. El carnívoro se come a otro, etc. Eso es normal en el mundo animal. Pero el mundo llamado humano tiene que ser de otra forma. La condición esencial de una vida útil al cuerpo social, es decir, en el carácter y constitución de cómo es una comunidad en que se vive. Es sana, es enferma, cómo es. Así que tenemos que tener claro qué es. Definir, definir todo, o sea, definir quiere decir entender, tener sentido común. Tenemos clara conciencia que actualmente se condena a la mayoría de los contemporáneos a una vida desrichada, imperfecta, frustrada. ¿Por qué? Porque se vive en contra de lo que es el ser humano, la sociedad, el Estado. Contra la verdadera naturaleza de la evolución de la humanidad. Entonces, el ordenamiento político debe ser, por lo tanto, una investigación correcta, con un conocimiento correcto científico que era la ciencia de la política, la politeia. Un ordenamiento correcto de las relaciones entre todos los ciudadanos. De un modo que pudieran ayudarse unos a otros en lugar de explotarse y matarse. Se necesita orden y, sobre todo, orden social, sinónimo de verdadera relación humana. Primero sería en el sociario estructurar la forma en que los hombres se constituyen como grupos organizados. Estudiarlo. ¿Y cómo se podría realizar de la manera más eficaz? Otra parte del estudio. Por ejemplo, las mismas cualidades morales que caracterizan al hombre son las que aseguren la vida armoniosa del grupo. Hoy las cualidades morales de la conciencia moral están eliminadas, porque el materialismo eliminó todo eso. Entonces, hoy se ha dado de vuelta todo. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Las virtudes morales, la conciencia moral, hoy son una ingenuidad para la mayoría porque han fomentado esto. Han dicho, claro, le han hecho creer a la moración que es una ingenuidad hablar de eso. O vivir eso. Bien. Este es un lavado del cerebro. Bueno, las ciudadanas se deberán realizar a través de su pertenencia a la sociedad, a una comunidad cooperativa, apoyándose mutuamente de una manera que recuerde más al espíritu de unión. Bueno, que a solo una administración como es el Estado moderno. El Estado no es una administración. La administración es una fábrica, es una empresa, es una corporación. Un Estado humano no puede ser una administración económica sola. Eso puede ser el empleo, la fábrica o donde se trabaja. Recordemos cuatro virtudes cardinales que tenían ellos como principio de educación del ciudadano. Prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Base de la evolución humana. O sea, conocimientos psicológicos de estas características. Dos de las virtudes, la prudencia y la fortaleza, son aspectos del carácter que tiene el cuerpo social, que tiene que tener, mientras que la templanza y la justicia impregnarán la vida de todo el grupo y de sus miembros y la cooperación armoniosa entre todas las partes. Que es la no competición, sino la colaboración. Que eso dan las cuatro virtudes cardinales, que son antiguas, más antiguas que la religión occidental. Están en todas las enseñanzas de todos los pueblos antiguos. Una pregunta, cuando ellos hacían política, ¿también hablaban de psicología, de filosofía? Lo que estamos hablando es de psicología, o estamos hablando de la conducta humana. La conducta humana parte de la mente humana. Así que, ¿qué es psicología? Psico, psique. Logos, conocimiento de la psique. Y ahí parte todo lo que hace el ser humano. Bueno, su realización depende de que existan en el seno de la sociedad hombres capaces de emitir justos juicios. Bueno, esto te diría, qué tontería hoy, ¿no? Y también, ¿quién dice lo que es justo y lo que es injusto? Empieza todo relativismo. Y dice, ¿qué? Bueno, entonces eso es un tonto, ¿no? Pues la base de la justicia es el decidir sabiamente el pronocimiento de la ley, no mecánicamente. Pero hoy no hay muchos hombres sabios, ni muchos hombres justos, lo vemos en la historia de nuestro siglo, ¿no? Pues reina la ignorancia, la contraeducación y muchos otros males. Por lo tanto, deducimos que hay que cambiar la enseñanza y la noción del ciudadano. ¿Qué es ser ciudadano? Por ejemplo, vamos a tomar siempre el ejemplo de la poliatenía. Es que el ciudadano tenía que dar examen para ser ciudadano. Tenía que tener las calidades de buen hombre para ser ciudadano. Un borracho, un drogadista, un degenerado, un asesino, no podía ser ciudadano. Bueno, nosotros también tenemos un ejemplo en el campo psicológico, Gurdjieff dice que la condición para poder dialogar con un ser humano es que sea un buen amo de casa, que tenga esta condición que usted dice. Un buen amo de casa, exactamente. Que pueda tener una familia, que sea una persona sana, que sea responsable. Exactamente. Que tenga los valores normales de evolución, normales de evolución. De vuelta a esto, es... Claro que hoy las nuevas generaciones no saben lo que es normal. Cuando uno le cuenta lo que es normal, se ríe, porque tiene un lavado de cerebro. De acuerdo. La misma conducta requerida para establecer la armonía social es la que precie y desarrolla el carácter moral de los ciudadanos. Las opiniones y las creencias son distintas del verdadero conocimiento. Algo que no corresponde a la verdad. Yo puedo opinar lo que quiero en el mundo moderno, pero no es una verdad. Ahora se toma por verdad. Cuando yo tomo la opinión por verdad, estamos en la lona. Como se dice vulgarmente. Sí. ¿O no? Sí. Genera confusión y enfrentamiento. Actualmente las costumbres, las leyes, las constituciones sociales son meros acuerdos comerciales, artificiales, con intereses personales, entre individuos que manejan y tienen sus propios fines. Que no comparten ningún objetivo con todos los miembros de la sociedad, así que el tema se basa en el egoísmo. ¿No? Y también en una falsa concepción de lo que es el hombre, ¿no? Porque creer que el hombre es un ser económico nada más es una idea bastante... Pero eso lo hacen los animales. Por ejemplo, si hay dos tigres o, no sé, en la fiera, y ven a un cacho de carne y le van a pelear primero a ver quién come primero. Es normal en el mundo animal. En el mundo humano no tendría que ser así. El egoísmo es un defecto grave. En realidad los lazos de la sociedad son naturales, o sea, arquetípicos, diría Jung, ¿no? Morende, universales. Surgen del carácter y la necesidad del hombre de vivir en sociedad. Si necesitamos vivir en sociedad los seres humanos, necesitamos vivir armoniosamente o matarnos entre todos. ¿No? Ninguno de los cuales puede bastarse a sí mismo porque requiere siempre la ayuda de los demás. Dentro de la justicia se ve el principio universal que liga a los demás con una comunidad equilibrada. Es algo imprescindible esta necesidad. Para los servicios que cada ciudadano contribuye con nosotros y viceversa. En realidad la naturaleza humana no trastornada es la ayuda entre sí, ayudar a los demás. El maestro Jesús dijo, amados los unos a los otros, o matados los unos a los otros. ¿Qué cosa dijo? Amados los unos a los otros. Bien, ¿eh? ¿Verdad? Una gran verdad, una gran verdad. En la medida que haga falta, tiene que haber atributos morales específicos para que funcionen los grupos y defiendan un sistema armonioso de Estado con sabiduría, con verdadero conocimiento humano, que es una antropología verdadera, una verdadera antropología. El valor de llevar a cabo las ciencias y las artes, sobre todo la ciencia de gobernar. Entonces, ¿qué característica tiene que gobierna? Debe ser un sabio, porque el ser humano es un ser muy complejo. Entonces un sabio, que tiene todos los conocimientos, conoce a todos los seres humanos. Uno ignorante no conoce a todos, entonces no puede gobernar. ¿Puede poner justicia y orden un ignorante? No. ¿Eh? Entonces debemos partir de una reeducación para el hombre moderno. Dentro de las cualidades que tiene que tener un dirigente, vos mencionaste la sabiduría, eso implica también un sentimiento, ¿no? Por supuesto. De compasión o de amor o de querer ayudar. De querer ayudar a la humanidad desinteresadamente. Claro, la gente del mundo moderno hoy dirá, ¡qué utopía! Eso no se puede realizar, porque hay un lavado de cerebro. Bueno, tiene que haber una conversión del individuo, una conversión de los grupos. Conversión, conversión. Algo que hablaban las religiones, ¿no? Convertirse en... Hablamos de morir y renacer. Los atributos son ante todo el carácter moral, la conciencia moral, de allí emana la justicia. Que es una condición natural, es la relación equilibrada de las partes. La probabilidad de que los ciudadanos vivan armonosamente depende de las condiciones de un nuevo Estado superior, de la nueva época histórica. Porque se agotó todo lo demás, ya se agotó todo lo demás. Ya lo vemos todos los medios. Lo padecemos todos los ciudadanos en todas partes del mundo, en la injusticia y en el mal. Una pregunta. De lo que vemos de las instituciones que han quedado. Han quedado los edificios, como otras veces hemos hablado con ustedes. Exactamente. En el Estado no hay más. Esto que acá dice un Estado no existe. Un Estado humano no es una administración. Debe añadirse una exigencia, la cual es que un nuevo Estado superior continúe siendo armonioso durante largo periodo. Es necesario que lo defiendan con éxito, todo lo cual es la clara conciencia de todos los ciudadanos. De todos los dirigentes, guardianes de un nuevo Estado. Porque es un tesoro. Como guardar un tesoro. Como cuidar un tesoro. Una pregunta en relación a esto de cuidar lo que uno obtiene de bueno. Porque un Estado debería proveer al individuo de todo lo que necesita. Así es. Pero no en sentido material, fundamentalmente en sentido psicológico. En todo sentido. En todo sentido. El individuo normalmente en el mundo político tendría que tener casa, comida, vivienda, por supuesto. Educación. Y el bienestar normal. Y moralmente sano. Esa es la evolución de la humanidad. Todos los miembros capaces de un nuevo Estado podrían forjarle y luchar y defenderla. Los que son capaces. Entonces hay que definir quién es capaz y quién es incapaz. Porque perjudica a todo lo que los incapaces dirijan. Es razonable suponer que el conocimiento y la capacidad moral se hayan limitado a pocas personas, como lo vemos. Somos todos distintos psicológicamente. Por lo tanto, un Estado justo requiere que la mayoría de sus miembros tengan justicia, orden y seguridad. Repitamos. Justicia, orden y seguridad no hay hoy en el mundo. Por lo tanto, guerra por todos lados, guerra por todos lados, desorden por todos lados, injusticia por todos lados, inseguridad por todos lados. Se encomiende la dirección de general del Estado a grupos conscientes que cuiden el orden del Estado con relación a estas ideas. Entonces, este grupo, muy especializado, muy capacitado, muy educado para gobernar, tiene que tener el papel primordial. La unidad social es una de las necesidades previas para una disciplina. La realización depende de que haya en la sociedad hombres incorruptos, disciplinados, moralmente sanos, con una visión trascendente de la vida y sobre todo que tomen a su cargo esta tarea. Esa incumbencia de este grupo es la dirección general. De este orden, para el intercambio de bienes y servicios para todos correctamente bien. Este grupo se convertirá en una entidad política cuando los miembros reconozcan un fin común y se entreguen a la tarea de alcanzarlo. El mantenimiento de este orden es primordial para el desarrollo y progreso del ciudadano en el Estado de la nueva época histórica. En este caso, cada uno se encuentra una realización, tanto política como económica y educacional, como ciudadano, de modo que todos mantienen el orden, la seguridad, la educación, la salud del Estado, según el nivel que tengan dentro de la ciudadanía. Allí donde las leyes sean sabias, los soldados valientes defensores, los grupos ordenados y conscientes de sí, y de los demás la sociedad será justa. En un Estado semejante la mayoría de los hombres podrán encontrar esa misma justicia en sus propios espíritus para la evolución en la escuela de la vida. O sea que dentro de las necesidades que tiene que cubrir el Estado, está implícita la idea de que cubra la necesidad de evolución del ser humano, de desarrollo. Eso es algo que no se tiene para nada presente hoy en día, al contrario, se lleva al individuo a la destrucción. Bien, si lo vemos objetivamente hoy sin prejuicios, en nuestra sociedad mundialmente hablando no existen todas estas cualidades. O sea, tenemos que realizarlo. Es una lucha de nuevo orden, que no es el que pregonan ellos, otra cosa, idealista, religioso, espiritual, no materialista, no ateo, trascendente. Esa es la base. Me acordás que Platón justamente dice esto, que el nuevo orden verdadero, mafioso que hay, el nuevo orden implica que cada uno tome en sus hombros esta participación. ¿Y cómo lo va a hacer si es ignorante? El ignorante no sabe todo esto, hay que educarlo. Eso. Entonces la base es la educación. Tenemos nuestro principio que vamos a ver en nuestro próximo video, que es educar y formar. Educar es dar por formación. Y luego en información. Bueno, parte del desorden que tenemos hoy justamente es que cualquiera hace cualquier cosa, que esto está planteando acá en lo que usted acaba de explicar. Exactamente. Hay un desorden general que el individuo no hace para lo cual es mejor. Esta es una idea importante que ya los ríos hablaban de los oficios. Exactamente. Y de las distintas actividades humanas. Hoy cualquiera es apto para cualquier cosa. Claro. Bueno, hay mucha confusión en el mundo actual porque como dije hoy, cada entidad cuando nace, crece y muere. Esta época de esta civilización ha muerto. En simultáneo estamos viendo nacer otra cultura. Y el nacer de una nueva época, nueva época histórica. Hoy hablamos de renacimiento, ¿no? En otra charla que tuvimos. Estamos ahora también viviendo escuelas o personas que empiezan, como estamos haciendo aquí, a transmitir este nuevo renacimiento y la nueva educación. Sí, sí, sí. Se está divulgando todos estos conocimientos. No solo somos nosotros, sino mucha gente en todo el mundo que está difundiendo estas ideas para la nueva época histórica. Y es importante que uno se dé cuenta, León, que el conocimiento... También conjuntamente con eso hay distorsión. ¿Cómo es eso? Y hay confusión también. Porque hay agentes que distorsionan las verdades, que les tratan de enseñar. Bueno, totalmente. Porque lo poco que hoy se estudia, por ejemplo, de los griegos es distorsionado. Sí. O de los romanos. Todo eso distorsionado por medio de la televisión, del cine. Tenemos una idea muy equivocada de lo que fueron esas antiguas civilizaciones. Sí, tenemos el cine que viene de Hollywood, ¿no? Con ideas históricas muy distorsionadas, ¿no? Los indígenas eran unos tipos con plumas primitivos también. Hay una investigación que se debe... Que debe hacer el hombre que ignora todo eso para poder cambiar. Y nosotros, los seres humanos, como tenemos un cuerpo físico, esto es lo que entiendo, lo que usted está explicando, empezamos por la política que incluye además nuestra psicología. Así es. Porque usted decía antes que todo lo que hacemos parte de un ser psicológico, pero que es a la vez social y político. Obvio, obvio que parte del mundo de las ideas. Todo lo que hacemos. Entonces, las ideas correctas producirán eventos correctos y las otras, los incorrectos. Las malas ideas. Entonces, ¿la educación forma en nosotros nuevas ideas o ideas correctas? Sí, una nueva educación. Una nueva educación. O una segunda educación que es la... Aparte de la educación común del Estado, materialista y ateo, una segunda educación. Que es la de la nueva época histórica. Bien. Entonces, ya veremos en el próximo video sobre el tema de educación. Bien. Bueno, acabamos de hablar en esta serie que hicimos aquí con León y con Florencia sobre las ciencias políticas. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que vean los otros videos también. Inviten a otras personas también a enterarse de estos nuevos conocimientos para la nueva época histórica. Nos despedimos. Gracias, León. Gracias. A ustedes también. Gracias, Florencia. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.